Pues a ver qué tal nos va esta vez ¿Dónde crees que sea bueno caer? A ver... ¿Se le necesita o qué? Por aquí Órale, va Ah, en la montaña hay como casas chidas Sí Podemos ir ahí después de esto Ok Me caí en un techo, a ver si no me mato No, no, no ¿Y yo qué elegiré esta vez? A ver... Pues algún... algún arma, ¿no? De... ¿Cómo se llama? Como de... Ahora ando pinche pendejo Jajaja Andamos Y ando igual también Oh Aproveche que no parece que haya nadie por aquí Estoy revisando todo el puente Yo sirvo de cebo por si hay gente Aquí estoy, llegué y lo arremate Muy bien No hay ningún carro, ¿verdad? No se ve Ningué Hay disparos por aquí cerca ¿Te fuiste por el mar? Salté y me caí para abajo Sí, están aquí cerquita, ¿eh? Bien, ya voy llegando ahí contigo ¿Este es de doble? No, este no es de doble Fuera es cópete indútil Fuera, fué, fué... Ah, lo vi ¿Dónde está? Aquí estaba afuera Bueno, bueno, bueno Eh, le estaba disparando a alguien, ¿eh? Seguramente está alguien por aquí Es que ni los nombres me de ese ¡Vámonos! Vámonos, 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 corre! La zona, la zona Ingi, pero tenga cuidado al correr por aquí Ingi ¿Cómo decimos? ¿Ingi? Ingi ¿Qué palabras, no? Chin ¿Te agarró? Sí, ya Ahí va detrás de este Yo creo que ya Lo bueno es que esto no hace daño Bien, me voy a curar aquí Me vuelvo a ponerle la Yo cubro con la mira Ah, ya los vi en 15 Están corriendo para afuera de la zona Mataron a uno, mataron a uno Vi cómo cayó el pobre No lo veo No lo veo, no lo veo Ah, ya los vi Están disparando Arma, no lo puedo poner normal Ah, sí, mejor Chingue Necesitamos irnos Voy a avanzar ¿Usted me cubre? Lo estoy cubriendo Lo estoy cubriendo Bien Avanzo Venga, me quedo aquí en esta piedra Lo cubro Avanzo, 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 avanzo No sé más o menos dónde están, pero Bien, voy a avanzar hacia la siguiente casa Voy detrás de usted Porque así tenemos que irnos ya Me estoy cubriendo sin balas de tanto disparo raro ¿Cómo quieren que mate a dos Con esta arma que cada disparo se te va a dos metros para arriba? Ja, ja, ja Se me imagina Oh, no Agua, sinji ¿Para qué se va de la casita? Se hubiera metido nomás otra vez Es que ya viene la zona, viejo, ya viene Aquí está uno Oh, shit Rápido, perro Vámonos No nos queda tan lejos, pero de todos modos Ja, ja, ja Como que no dan ganas de llegar, ¿no? La verdad, no Sí, aquí está la mera, mera Yo estoy con la M16 desde que empezamos No los veo, viejo Híjole, me disparan Pero no hace ni Ya los vi Tumbado Muerto Puede que haya más Sí, están otros allá por 125 Pero están lejos Tenemos que seguir avanzando Hay que ir avanzando de árbol en el árbol Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi Híjole, no, no veo, no veo Se escondió en 130 detrás de una piedra Pero estás del otro lado de conmigo, ¿no? Ah, lo veo, lo veo Nos están llegando por acá, por 350 Voy con usted Ya la vi, ya la vi Oh, shit Oh, shit Me llegan por dos lados, me llegan por dos lados Me llegan por la espalda también Voy para allá Agua, si así tiene escopeta, eh Está disparándolo, loco Ya estoy curado El que tenemos en la espalda trae escopeta, eh Si nos llega cuerpo a cuerpo ya valimos Híjole viejo, se está armando la manzana ¿Tienes bala de la verde? Eh, sí, 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 aquí, 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 aquí Agarra, 30 ¿Dónde? Allá la tí, muchas gracias Que ya entré ya nada Sí, bien estando allá Tenemos que avanzar, viejo Ya se echaron a los dos que nos estaban refallando al principio Hay que ir avanzando poco a poco Venga, avance y lo cubro Voy, voy, voy Ahí está, maté uno Uy, me dispararon Ay, me dispararon de por allá De por allá, como de 300 Y algo Ya lo vi, ya lo vi Está en 15 Sí, viejos, viene la zona Ignóralos Se los tragará la zona Tenga su arma preparada Sí, ahí, sí, ahí Muerto Me quedan 10 balas Holy shit El que nos estaba persiguiendo El que nos estaba persiguiendo Ya lo vi, ya lo vi No tengo ganas, eh No lo veo, no Lo tengo Mínimo Está atrás en una piedra En la piedra que estoy atrás Ve, ve, recoge, ve y recoge armas Porque nomás tengo rifle Y no soy muy bueno con eso Con esto el arma, con esto el arma Solo con agarra pala del arma Tiene que estar por aquí el de la escopeta ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en la casita esta? Estoy aquí dentro En una casa Necesitamos irnos, viejo Voy a cam... No, no le dejo la mira Vámonos Salta por la ventana y vámonos 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 Ya la vi Muerto Muy buena, muy buena, muy buena ¿Hay algo interesante? Vámonos Balitas ¡Oh, oh, 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 me disparan por el lado! ¿No viste de dónde vinieron los disparos? No, no, no Pero entendemos que irnos, viejo Vámonos La zona Oh, 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 oh Joder, ¿de dónde? Nos están disparando de al lado de las casas de 340 más o menos Quédese quieto ¿Cómo puede respirar ahí abajo? No sé, pero... Cúrese y vámonos Es que no alcanzo ni a curarme, tengo que avanzar así Voy, voy, voy Yo sigo avanzando, ¿qué tan lejos está esto? ¿Qué es eso? ¿Se quita? Se quita, se quita, se quita Va lenta la zona, de todos modos, pero de todos modos vámonos rapidito ¿Lento? Va rapidísimo esta cosa ¿No traes botiquín? Sí, pero con lo rápido que me baja no voy a alcanzar a curarme Usted siga, usted siga, usted siga No, 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 no Ya alcanzamos Pues es que está bien lejos, morro, por eso le digo que usted siga Este... ¿Tienes botiquín de los grandes? Eh, eh, sí Ah, pues ahorita que te vuelva a revivir Trata de... De... Vámonos, déjenos Ah Usted siga, usted siga, usted siga, usted siga Usted siga Yo voy a seguir así Cúrese y siga, cúrese y siga Yo, yo aquí ya Aquí quedé No, 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 no Quédese, quita No Ahí es Usted puede, usted puede Siempre la zona es lo que nos manda el chorizo Ya sé Ay, me curo Ay, no Ah Bueno Nos pudimos Ay, nos jodimos a la mierda